Análisis. Información desde todos los ángulos. Claro, hay varios ángulos que abordar y uno de ellos queremos hacerlo desde el punto de vista político con nuestro siguiente entrevistado. Hay varias cosas de qué hablar con Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, quien pertenece a la Comisión de Hacienda, además de Emergencias, Desastres y Bomberos. Diputado Ramírez, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por respondernos tan temprano en la mañana, más aún en pleno verano. Muchas gracias a ti, Gerardo. Encantado. Buenos días. Buenos días. Oiga, diputado, sabe que ayer habíamos tenido una conversación con Matías Walker. Estábamos hablando de varios temas, entre ellos el de las pensiones. Y él decía que, evidentemente, para ellos el 3 y 3 que proponía el gobierno no era tema. Nos quedamos en eso. ¿Se acuerdan cuando se aprobó en general la idea de legislar? Pero nos quedamos en eso. ¿Nos quedamos solamente en eso o se ha hecho algún tipo de avance más en conversaciones? No sé si ustedes con el gobierno o dentro de la propia coalición para tener una propuesta única ante lo que insiste la moneda. A ver, yo creo que en este receso de febrero el gobierno ha tenido el tiempo y espero que lo hayan aprovechado para conversar con sus propios parlamentarios y entender por qué en la Cámara de Diputados se rechazó prácticamente todo el contenido del proyecto. Porque, para actualizar a las personas que nos están escuchando, quizás algunas de ellas estaban de vacaciones en enero, nosotros aprobamos la idea de legislar en la Cámara de Diputados de la reforma a las pensiones, pero el contenido se rechazó prácticamente entero. Entonces, lo que pasó al Senado es un proyecto que está prácticamente en blanco y que el Senado va a tener que rellenar. Y acá lo relevante es entender que el gobierno, o que más bien la oposición, no tiene mayoría de la oposición en la Cámara de Diputados. Si se rechazó el 3-3 que proponía el gobierno, es porque sus propios parlamentarios lo votaron en contra. Si se rechazó la separación de la industria, si se rechazó la creación de ciertas instituciones estatales, es porque sus propios parlamentarios lo votaron en contra. Entonces, el gobierno tiene que entender que el proyecto no solamente no está concitando apoyo en la oposición, sino que además no está logrando convencer a sus propios parlamentarios. Y para eso el gobierno, entonces, si quiere aprobar este proyecto en el Senado, va a necesitar generar un acuerdo muy amplio. Y yo creo que esa es la única salida para el gobierno, más que entrar en una especie como de regateo de 4-2, 5-1. Bueno, acá lo que yo creo que hay que hacer es tratar de llegar a un acuerdo integral sobre el proyecto. Porque el tema del 4-2 o el tema del 5-1, claro, es el tema que a los chilenos más les importa, porque les toca directamente el bolsillo. Pero la reforma de pensiones del gobierno tiene muchas otras cosas muy polémicas y a la vez muy peligrosas, como esta combinación entre separar la industria y crear una FP estatal, que finalmente lo que puede generar es que tengamos al Estado metido hasta la cocina del mercado de capitales, nombrando directorios en las empresas, lo cual también es algo que no tiene ningún sentido y nosotros creemos que puede ser peligroso para el desarrollo económico del país. Ayer Matías Búscar nos decía que ellos se quedaban con la propuesta de 4,2 ahorro individual y 1,8 seguro del vejez. ¿Se acerca mucho más a eso a hablar de 3 y 3? ¿Ustedes podrían acercarse más? Él se mostró bastante abierto con Chile Vamos a buscar acercamiento. Decía que tenían una buena relación. Sí, nosotros con Demócratas hemos trabajado muy bien, tanto en la Cámara de Diputados con sus parlamentarios, como con los dos senadores que tiene Demócratas, que son Matías Búscar y Jimena Rincón. Llevamos ya más de un año, creo yo, trabajando en conjunto en muchos temas. A ver, el tema, yo quiero insistir en esto. El problema del 3,3 o 4,2 o 5,1 es que se introduce el reparto a nuestro sistema de pensiones. Hoy día no existe el reparto. Hoy día los ahorros de los trabajadores van a sus cuentas. Cuando usted dice, mire, 4,2, usted lo que está diciendo es, vamos a introducir una forma de solidaridad que hoy día no existe en nuestro sistema de pensiones. La solidaridad hoy día existe en nuestro sistema de pensiones a través de la PGU, que la financiamos entre todos con nuestros impuestos, pero no existe un financiamiento de la clase media a través de su trabajo. Y el reparto que busca introducir el gobierno es algo que es rechazado no solamente por los chilenos, sino que es algo rechazado por los expertos y es algo de lo que los países desarrollados han ido huyendo. Prácticamente todos los países de la OECD lo que han hecho es ir migrando desde el sistema de reparto, abandonándolo, hacia un sistema de capitalización individual. Entonces, si los expertos dicen que es una mala idea porque no es sostenible en el tiempo, si los chilenos lo rechazan, si los países desarrollados están transitando en el sentido opuesto, la pregunta del millón es ¿por qué vamos a introducir reparto en Chile? Entonces, la pregunta no es 60513315, la pregunta que el gobierno no ha sabido responder y que a nosotros se nos acusa intransigente, pero es válido que en esta democracia hacerse esa pregunta, ¿por qué vamos a introducir reparto? Entonces el gobierno nos responde, ah, entonces ustedes están diciendo 60. Bueno, esa es una manera de verlo, pero antes que tacharnos de que ustedes están pidiendo 60 es porque quieren introducir reparto y no buscamos otras formas de solidaridad, porque nosotros estamos a favor de un sistema solidario. De lo que no estamos a favor, evidentemente, es el reparto. Ya, quienes argumentan en contra dicen, ¿cómo las Fuerzas Armadas? O la ministra dice, el que no está a favor de dar a algo que vaya a un fondo solidario, está en contra del aumento de las pensiones inmediatas, y si no, que subila en 40 años más. Esa es como la frase que más se escuchan. Para que despejemos menos... Pero todo eso es ridículo. De las pocas cosas que se aprobaron en la Cámara de Diputados del proyecto del gobierno, hay cosas que aumentan las pensiones de inmediato. Por ejemplo, la corrección de las tablas de mortalidad entre hombres y mujeres, para decirlo en castellano. Si un hombre y una mujer estudian lo mismo, entran a trabajar el mismo día, trabajan la misma cantidad de años, cotizan la misma cantidad de meses, y se jubilan el mismo día, el hombre va a tener una pensión mayor que el de la mujer. Y uno dice, ¿pero cómo es posible eso? Bueno, porque a las mujeres se les calcula una mayor expectativa de vida, y por lo tanto sus pensiones son menores. Eso en este proyecto se corrige, y nosotros lo votamos a favor. De tal manera de que, de cierta forma, se compense un poquitito hacia las mujeres, para que hombres y mujeres tengamos la misma pensión, habiendo trabajado y cotizado lo mismo. Entonces, eso va a aumentar inmediatamente las pensiones de las mujeres. ¿Qué otra cosa vamos a aprobar? Aumentan las pensiones de todos los chilenos, salvo el 10% más rico. El aumento en la PGU. Ese es el pilar solidario, y nosotros vamos a aprobar el aumento del pilar solidario. Entonces, que la ministra nos diga que la única forma de aumentar las pensiones hoy día es introduciendo el reparto, y que entonces vamos a tener que esperar 40 años, es sencillamente falso, y es una manipulación comunicacional para intentar llevar agua a su molino. Pero ella sabe que eso no es cierto, y los chilenos saben que eso no es cierto. Oiga, no han hablado nada entonces. Me queda claro, desde aquí, entre las partes, nada. No se ha conversado nada en vacaciones, por decirlo de alguna manera. Hemos conversado mucho al interior de Chile Vamos. Los senadores entienden que ahora les toca a ellos. A mí como jefe de arcada, en la Ulloa, estuvimos en esto de cabeza mucho tiempo. Y los senadores tienen una actitud parecida a la nuestra. Están dispuestos a llegar a un buen acuerdo para Chile, pero un buen acuerdo pasa porque el gobierno renuncie a su idea de introducir reparto. El gobierno ha planteado cambios en la forma en que se cobran comisiones. Estamos de acuerdo. Cambios en la forma en que se invierten los recursos, los ahorros. Estamos de acuerdo. Cambios importantes a la industria. Estamos de acuerdo. Cambios en la PGU, en la cantidad de gente que la recibe y en el monto. Estamos de acuerdo. El gobierno no se puede farrear la posibilidad de llegar a un acuerdo grande en pensiones por un punto, o sea, por un ítem que vendría siendo la introducción del reparto. Yo creo que lo sensato para el gobierno sería aprobar el resto del proyecto en el que gran parte de nosotros estamos de acuerdo y lo vamos a aprobar y lo vamos a apoyar y no ponerlo enteramente en riesgo solamente porque ellos quieren introducir reparto. El senador Manuel José Sandón, diputado Guillermo Ramírez, decía que él sí sabría votar a favor. ¿No les complica esto? Bueno, yo lo que espero es que Chinevamos pueda actuar en unidad en esta materia porque creo que es un tema muy importante y es institucionalmente hablando algo que cuando se modifica luego cuesta décadas cambiarlo. Y no le pido al senador José Sandón que honre esa unidad pensando en la UDI o pensando en Evópolis o pensando en las otras fuerzas de oposición que han estado trabajando en materia de oposiciones con nosotros como demócratas o amarillos. Sino que le pido que piensen sus propios parlamentarios de Renovación Nacional que en la Cámara de Diputados se sacaron la mugre por intentar mejorar el proyecto, que hicieron una oposición muy fuerte en torno al tema del reparto interpretando a la gran mayoría de los chilenos y que nobleza obliga, yo tengo que decirlo. Yo fui jefe, soy todavía hasta el 11 de marzo jefe de bancada de la UDI y entonces sé perfectamente el trabajo que hicieron las otras bancadas. Lo que hicieron los diputados de Renovación Nacional en la Cámara de Diputados es sencillamente extraordinario. Me saco el sombrero. Fue un agrado poder trabajar en esta materia con ellos. Yo espero que el senador José Sandón honre lo que hicieron sus propios parlamentarios. No se lo pido desde la UDI, sino que desde la unidad del sector que en esta materia ha sido súper fuerte. ¿Le sorprende? Porque él se tiende a desmarcar en muchas materias. Lo hizo aquí y lo hizo también con lo de Sebastián Piñera cuando dijo que no había que sacralizar tampoco las ideas o logros del fallecido exmandatario. A ver, yo conozco bastante bien, así que soy el que más lo conoce, pero conozco bastante bien al senador Sandón. Yo sé que eres una persona que dice lo que piensa y que es franco y que es directo y que eso a veces genera ronchas. Lo relevante en política no es tanto lo que tú dices, sino finalmente lo que tú haces. Que el senador Sandón diga lo que está diciendo, que estaría dispuesto a votar a favor en la reforma de pensiones, no me asusta porque es lo que él verdaderamente piensa y es franco. Yo no le pido a él que no diga esas cosas. Yo lo que le pido a él y a cualquier senador de Chile Vamos es que miren lo que hicimos en la Cámara de Diputados, lo que nos costó conseguir la unidad, convocar a amarillos, demócratas y otras fuerzas independientes, cómo en un tema tan complejo fuimos capaces de tener una voz única, una posición única respecto de cada uno de los temas. Y les pido a todos los senadores un esfuerzo para que hagan exactamente lo mismo en el Senado de tal manera de poder representar mejor a los chilenos. Porque en esta materia, Gerardo, la aplastante mayoría de los chilenos está con lo que nosotros hemos planteado. Que hay que llegar a un acuerdo, que hay que aumentar las pensiones, pero respetando el ahorro y el trabajo de la clase media. Diputado Guillermo Ramírez Carlos Larraín decía que el piñerismo le veía poco futuro, que era una postura transaccional. ¿Coincide con ese análisis? Mire, yo creo que a 14 días del trágico accidente, hablar en esos términos me parece al menos desatinado. Yo creo que hay que dejar en paz al presidente Piñera por un tiempo. Yo entiendo que hay gente que al interior de Chile vamos y también afuera tenían diferencias con él. Gente que quizás no le tenía precio. Pero creo que todavía estamos en una etapa de luto considerando quién es el que murió. Dos veces presidente de la República y en las circunstancias en las que murió. Que fue muy trágico. Yo valoro enormemente lo que hizo el presidente Piñera. Siento una gran admiración por él. Y en cierta forma debo decir que humanamente me duele a tan poco de su muerte oír ese tipo de comentarios. Pueden esperar esos comentarios. No hay para qué hacerlos hoy día. Ayer conversaba con Cristóbal Uneuso, uno de nuestros columnistas aquí en Pauta, y decía que le llamaba la atención lo claro, lo alineado, lo fiel, por así decirlo, que ha sido la UDI con el proyecto de Sebastián Piñera y honrando su memoria, por así decirlo, su legado, si le quiere llamar así. No pasó eso en RN. ¿Por qué la UDI se mostró tan rápidamente pétrea en esta postura, cree usted? Mira, aquí no hubo una orden de partido, aquí no hubo una minuta, aquí no hubo nada del presidente Macaya. Le dije, oiga, estaba haciendo esta postura. Mira, las cosas caen por su propio peso. El presidente Piñera fue una persona que logró convocar a distintos mundos de la derecha. Más conservadores, más liberales, más de aquí y más de allá. Fue una persona que logró convocar a nuevas generaciones también de políticos en derecha. Ahí están Gonzalo Blumel y Jaime Belolio y Juan José Osa y tantos otros que son de otra generación, 30 años menor en edad que el presidente Piñera, o 40 años menor que el presidente Piñera, Max Pabés y otros más. Y los formó, y les dio espacio, y les permitió brillar con los talentos que ellos tienen. El presidente Piñera fue un presidente que hizo de la gestión su relato. Muchas veces se le criticó al presidente Piñera que era mucha gestión y poco relato. Lo que decía Marcela Cubillo, ¿no? El domingo decía Marcela Cubillo. Siempre se le pedía cuál era su relato y al parecer la forma de gestionar, ese era su relato. ¿Usted coincide con eso entonces? Sí, ¿cómo no voy a coincidir con eso en el momento en que tenemos a un gobierno que no es capaz de enfrentar de buena manera los desafíos mínimos con los que ellos mismos se comprometen? Mira, ni siquiera estoy hablando del incendio, que yo creo que su gestión fue muy mala. Hoy día nos enteramos que en Atacama aparentemente las clases no van a partir en marzo. Lo dijo aquí la ministra subrogante, decía ayer que, lo decía aquí en Pauta Final, de Radio Pauta, la ministra Erratia, que era por etapas y que iban a cumplir ciertas cosas nomás. Decía que ese era el plan. Imagínese que el gobierno se comprometió el año pasado a ciertas mejoras en infraestructura en los colegios de Atacama y los profesores de Atacama, no estoy justificando el paro ni la suspensión de clases de ninguna manera, de ninguna manera. Yo acá estoy con los niños, no con el colegio de profesores, que lo único que hace es suspender clases cada vez que están molestos por algo. Pero habiendo un compromiso del gobierno, que hayan obras que ni siquiera se hayan iniciado. Mire, si el presidente Piñera, en 2010, logró reconstruir al país en tiempo récord, en pocos meses. Y este gobierno no es capaz de hacer mejoras en infraestructura en colegios de Atacama. Entonces, claro, el tema de la gestión termina siendo relato, porque al final el tema de la gestión es entregarle a la política sentido de urgencia, de que las cosas tienen que solucionarse bien y tienen que solucionarse rápido, porque afectan a personas de carne y hueso. Y esas personas de carne y hueso suelen ser además las que provienen de los sectores más vulnerables del país. Entonces, al final, claro, usted me pregunta, ¿cerraron filas? Sí, porque finalmente el contraste de lo que hizo el presidente Piñera con lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, es realmente brutal. Usted escucha a Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, conversando con Pauta de Análisis. Me quedan un par de preguntas. Una, entiendo que en marzo le van a hacer una especie de homenaje al expresidente Piñera, ¿no? No sé si llamanla así, pero entiendo que va a haber algo en su memoria. Y si es así, ¿Demócratas va a participar? ¿Están invitados o están tratando de que ellos participen también? A ver, el 6 de marzo vamos a tener una actividad que está en esta organización. No te puedo dar tantos detalles porque no lo conozco. La idea es que... A ver, la idea inicial, y no sé si esto va a mutar, pero la idea inicial es que participen en ese acto todos aquellos que trabajaron en algunos de los dos gobiernos del presidente Piñera. Y luego se estaba discutiendo, yo me imagino que la respuesta va a ser afirmativa, si se invita a personas de fuera del gobierno. Y ahí entonces tu pregunta, si es que están invitados a los demócratas amarillos y otras fuerzas políticas. Yo tiendo a pensar que eso sí va a ser así y esto va a ser de una convocatoria amplia. Pero la idea original al que se le ocurrió fue, ¿por qué no hacemos algo entre todos los colaboradores de los dos gobiernos del presidente Piñera, que son cientos de personas, sino miles? Y eso empezó a agarrar vuelo, las inscripciones empezaron a hacerse de manera muy rápida, y yo tengo la impresión de que esto va a terminar siendo un mega evento donde por supuesto van a estar invitadas por las fuerzas políticas, no solamente las que en ese momento formaban parte del gobierno. Ya, y lo otro que quería preguntarle, ayer se le preguntaba a la vocera del gobierno con respecto a esta reforma al sistema político que quieren hacer algunos sectores, incluido el suyo, lo que ha pasado evidentemente con el tema de la representatividad en el parlamento, el discolaje, la atomización del sistema político. Decía la ministra que las prioridades para el gobierno eran educación, salud, seguridad y pensiones. Eso dijo ayer. ¿Ustedes con qué fuerza quieren impulsar este cambio y cuál es el que cree que es más importante hacer rápido? A ver, primero, la ministra dice que sus prioridades son salud, educación, seguridad, y tienen la escoba en las tres. Con las listas de espera, con el tema de las guisapres, con el tema de la educación en que destruyeron los colegios emblemáticos y también el tema de Atacama y ni hablar del tema de seguridad. O sea, donde pone el ojo el gobierno deja la embarrada básicamente. Donde fija prioridades es donde deja la escoba. Que quede eso anotado en el acta porque este gobierno lo que toca lo destruye. Ojalá que no sea prioridad para el gobierno el tema de las reformas políticas. Capaz que seamos exitosos en sacarlas adelante. Creo que dentro del tema de reformas políticas hay mucho que hay que hacer. Recordemos que en la última convención constitucional los expertos sacaron un texto y ese texto fue aprobado de manera unánime desde el representante del Partido Republicano hasta el representante del Partido Comunista. Y lo que más se valoró siempre de ese texto era que introducía reformas políticas importantes. ¿Y qué reformas políticas? ¿Por qué las reformas políticas son importantes? Porque hoy día tenemos un sobre todo el principal problema es que tenemos un congreso atomizado en donde tenemos una veintena de partidos además de tener otra veintena de personas independientes o sea cada uno de ellos es un partido político distinto y toda esa atomización toda esa dispersión lo que hace es que sea imposible llegar a acuerdos. El fenómeno que nosotros hemos visto desde que se cambió el sistema binominal es que los acuerdos en Chile se acabaron y que hemos sido incapaces de sacar reformas grandes adelante. ¿Cómo no va a ser así si uno al final tiene que poner de acuerdo a decenas y decenas de distintas partes en el congreso para poder llegar a acuerdos? Entonces cualquier mejora al sistema político que implique terminar con esta fragmentación con esta dispersión al final va en favor de los acuerdos y va en favor del gobierno de turno que va a poder efectivamente lograr mejores acuerdos en el congreso con más facilidad. Para el presidente Piñera fue una verdadera pesadilla lograr acuerdos en el congreso y eso hoy día lo está sufriendo el presidente Boric. Entonces habiéndolo sufrido tanto un gobierno de derecha como un gobierno de izquierda es que dentro del mismo congreso parlamentario de derecha y de izquierda han valorado la idea de poder hacer estas reformas políticas y yo espero que este año logramos avanzar en eso con o sin el apoyo del gobierno. Diputado Guillermo Ramírez un placer haber conversado con usted muchas gracias por habernos dado estos minutos de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.